El constante mensajero de leyenda El orgullo surcas medio continente Tributándole a Natura como frela La riqueza de tu cauce permanente Desde el trópico caliente vas creciendo Siempre de la plaza ya distante Son tus aguas remolidos, palpitantes Que hermanados a tres pueblos vas uniendo Y al llegar a mi corriente es la inmortal Fue brindando el homenaje natural Te inclinaste en reverencia colosal Reflejándola en tus aguas de cristal Milenario y bravo río Paraná Te acariciando mi dulce Tarahui Y alogando con Sausale siempre estás En exótico lenguaje guaraní De ser trópico caliente vas creciendo Y por siempre de la plaza ya distante Son tus aguas remolidos, palpitantes Hermanados a tres pueblos que hermanados Hermanados a tres pueblos vas uniendo Y al llegar a mi corriente es la inmortal Fue brindando el homenaje natural Te inclinaste en reverencia colosal Reflejándola en tus aguas de cristal Milenario y bravo río Paraná Que acariciando mi dulce Tarahui Y alogando con Sausale siempre estás En exótico lenguaje guaraní En exótico lenguaje guaraní En el escenario Osvaldo Sosa Cordero Guaranítica